¿Qué es la feminismo? La feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, para con los derechos, para con la dignidad de todas las personas, de todos los seres vivos incluso, porque también se va mucho de la mano con lo que es la ecología. ¿Qué es la feminismo? ¿Qué es la feminismo? No te ves, y el trabajo en red también está apuntalando acá, porque no va a ser solamente un espacio que lo va a lograr, sino va a ser el trabajo coordinado de varias mujeres, un barrio, luego tal vez en cuestión de federación, luego después a nivel departamento, quién sabe. Bueno, es un proceso largo, pero creemos que hay que dar un paso a la vez, y el primer paso es la autoorganización.